¿Cuál sería un error favorito en tu vida? Yo creo que superar mis miedos. Tuve muchos, muchos miedos y muchas ideas y muchas creencias que en mi cabeza eran una cosa y una vez que llegaron a ser obsesión, que una vez enfrentada, me enseñaron una cantidad de cosas sobre mí y me dio mucho poder y perdí mucho el miedo. A partir de ahí, creo que es la primera vez que me sentí invencible. Ok, como que te asomaste a ver el miedo y... Lo vi, lo viví y dije, adiós. ¿Sale? Sí, pero me atormentó durante muchos años, entonces son cosas de obsesiones, de ideas obsesivas que me atosigaban, que no tenían mucho que ver con la realidad. ¿Y lo enfrentaste con terapia? ¿Cómo saliste? Con realmente vivirlo. ¿Alejaste que viviera? Es la única manera. Él siempre dice eso, la única manera. Es dejarlo pasar. Porque, digo, finalmente, tomé terapia cognitiva conductual, que es una terapia que justamente ataca las obsesiones y ataca los TOCs. Entonces, una de las etapas del TOC es, primero, saturación, es vivir y vivir y vivir y vivir, repetir en tu mente... Lo mismo. Lo mismo, pero a tal grado que te as, que es.